ah bueno me gusta eso de ir por la orillita pero ustedes ya estan alla asi que igual me pongo una pura algo hay gente peleando por aqui cerca de hecho aqui los veo a ver voy a ver si le alcanzo a ver alguno por el gas me tiran la misión por otro lado de aqui estoy viendo como esta peleando estoy viendo como esta peleando no 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 si tiene unos palazos no mas estaba peleando helicóptero iban al van al carro van al carro van al carro se estaba peleando cerca mio queria ver si podia arrascar la una de aqui era una? no aqui hierro corte 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 no no van fuck 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 me reventaron no cayeron los dos puta la wea ahhh atento el equipo del equipo esta estamos reguleados van a aliciarla wea si hacia uno no estoy disparado al revene muy mala posicion la que tenia creo que todo es culpa de él mira cabro me van a decir hasta los dos aqui wea esto es el lugar sobrevine y otra vez otra de la pared atras tuyo si no te digo perdí hermanito se evo si gana aqui volveras al combate pero si pierdes sera tu fin hora de ganarte tu libertad mira donde me da la pared atras de madre el cote no va a venir Isabel esta y mira no sabia tu equipo puede recuperarles tiene el efectivo fue la derecha 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 me muero un segundo después fue la derecha aaa ee jaja 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 es que no veo que el cote salga el hk se maro mira que es que me estas contaminando jaja Buah, bien, eh. Eh, los rafuneros, rafuneros, rafuneros. ¿Rafuneros qué? Sí, sí, sí. Escuchan a Rosas de bala así como... Tía de la gaja, güey, como... Contrato actualizado. Eh, eh... Los que te dejan de la fium. Los que te dejan de la fium. Todas las cajas de suministro secaradas. Gran trabajo. Sí. Fusil de precisión aquí. Fusil de precisión aquí. Ahí tiene silenciador. Oh, pero mira, tenemos... Ya, yo digo que compré una caja, güey. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ahí va, ahí va. ¡Oye! ¡Le pegué uno! ¡Adiós! ¡Buena! ¡Nooo! ¡Sama, sama, sama! Están caletas. Están caletas. ¿Cuándo son? ¡Ah! ¡Adiós! 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 Atrás de la de atrás. Me dieron una cara de comer un pan con pescadito y mayonesa. Y que asco el mono. ¿Quién quedara ahí? Estoy bueno. ¡Que al pocket de armamentos! Esto viene escasa, bro. Cualquier momento en liquidación el maíz Estaría bueno, ¿eh? ¿Cachai que... Se va al video? Ah, que... Si tu personaje... Si recargar y antes de que se te acaben las balas Tu personaje guarda el cargador Eh... Lo intentaría, pero no sé Intento, lo creo que lo... No, no creo que tu veas mi animación bien como la veo yo Ah, me llevo ese HDR O el car No, no, el HDR, no va Me voy a andar jugándose, no va a car, hermano Nada, ¿está ahí? Está más arriba Voy a disparar a ver si se nota Oye, el jote tiene la cara toda reventa Me lo voy a recargar Eh, eh, y el otro se lo guarda ¿Verdad? No, ¿verdad? Como en la tula, sí, pues No tiene ni placa, weón ¿El cote? ¿El cote? ¿Tiene placa? No A ver, te vas a ver si puedo comprarme una caja de placa o algo así No te alcanza, hermano, a ver si hay lugar No te alcanza, weón Como te doy unas placas, ¿no? Yo ahorro le he hecho Compro placas normales y te doy unas placas normales Debe estar al tuyo, pues, weón Dame una placa, pues, anda acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dame una placa? No, no me equivoco ¿Qué pasó? ¿Pero me tenés tu placa y comprar una placa? ¿Cómo? ¿A? ¿A? Buena merda. Iiii, tríbales, aquí, aquí, afuera, afuera, afuera. Oh. Siiii. Jajajaja. Hubo otra que había comprado placas recién. Pero tengo ocho yo, Juan. Tengo tres. Tengo tres. Tama, pule. Ah, me dijo, ¿no? No, me refiero a que había comprado placas recién y justo abresía la altura de tu placa. Juan, eran malísimos. Siiii. Estaba de espalda y no me mataron. Oscar promedio. Tama después el otro entró a ruchear y pasó de mí así. Se fue directo al cote. No, se te disparaba hoy y él le disparé. Ah, con razón. Creo que no te ha hecho ni la bala, ¿no? A ver si me pegó unas cuantas. Yo he tenido las tres placas. Jajajaja. ¿Para qué va? ¿Ahora te quedan marcar las balas, Juan? Si, claro, sí que voy a reventar, man. ¿Para qué te sabas te estaba diciendo? A lo mejor es la skin de personaje, hermano. No, hermano. Si te he hecho mierda. Si, tenislo. De hecho, se te ve el ojo en negro, Juan, con un brillo blanco. Si. Juan, todos los culos se ven igual. No, es que al fray se ve como el brillito. ¿Vos tenis el ojo negro con el punto blanco? Jajajaja. El tintín. El ojo negro. Jajajaja. Jajajaja. Puta, weón, no me suplí. Jajajaja. Meter ahí viento. Jajajajaja. Me lleva a la brisa. Simo, weón. Te pongo incómodo. Que guay, que guay. Me usa 18 blindajes. Ah. Osea, me... Completé la misión de usar 18 blindajes. Buen arma. ¿Qué hacemos? No sé, hermanito. No me alcanza, hermano. Plaga, hermano. El mundo está lleno de locos. Jajajaja. Jajajaja. Vale, hola. Oh, tengo, tengo. ¿Tiene ese guardo? Si, no. Hoy lo dejé atado, weón. Tengo, tengo, tengo. Yo tengo una, eh, pet. Puta, weón. Tengo, tengo un... ¿Cómo haces? Un... Un drone. Un centex. Jajajaja. Dale. a ver puedo... puedo... puedo buscar otra... oh aquí hay hueá mira, a ver puta no hay nada para cambiarla por la... por la caja de... ah conchonumare no hay nadie, ¿cierto? no, me voy a ir a la tienda ahí dime, 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 dime si te vas con... casa acercándose, reubicando zona segura hay una pila aquí se me volvió de loco no, joder encontré una pila a botar en la calle do tiene una entrega de armamento en camino do, una caja de armamento, bro puta, ¿como? ¿como? te voy a poner a botar la... los letales, boludo ¿que hueá están repuntas esas? ¿que hueá están repuntas esas? ¿ah? hay una arma aquí tirada y están repuntas ¿que son distintas o no? si hubo, se empezó hueá no, las tomo y son distintas mira el ocar como que se quedó corriendo pero a la vez que... como que estaba recargando con la botita al levantar así ¿que mierda? la vieja dijo arriba bebé, ojo ¿pero no nos vemos? tienen fantasma supongo, ¿es esto? no no por el culiao ya sabemos por que no fueron todas las partidas ahí estamos ay manita que buena por el culiao donde hago hueá mira la pila chale 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 que buena, hermanito que buena, hueá hay que ver creo que tienen un juego con esa lado gran trabajo hasta ahora oh dios hay mucha gente ahora cabrón hostiles en el área hacia allá que amor esto ahí está en movimiento lo siento a estos le damos un buen rush mira mira está dentro oh me estoy volando me vano me vano esto mirad igual ay me quedé sin no me quedé sin máscara con che tu madre igual hay unas balas placas no 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 dale se metió uno ahí hay un movimiento muevan la raja cabrón yo quito táctico arrastrándome los culeros se lanzan a pariéndolo amigo cuidado Nacho cuidado Nacho por ahí hostiles en el área está adentro están disparando están disparando a la casa está en el techo está en el techo no 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 lo tenemos muy cerca lo tenemos muy cerca lo tenemos muy cerca no tengo una raja encima de no 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 tenemos gente aquí guan aquí al lado de la caja subía 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 no pará no 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 tengo una pura placa tengo una pura placa tengo una pura una pura lo te veo muy atdético al lado oooon conche de tu madre como viaja esa hueasa doh, pe doh, pe doh A就會 me市inos pico aqui es tu mano el borde se quedan bien se quedan bien me tiro me tiro me tiro me tiro me tiro oh se quedan disparando a la tabla se quedan bien se quedan bien